Y la vamos a conseguir, la número 20, vamos, aquí está, y la agarramos mi ranita Chicos, estilista de lujo, somos estilista de lujo, desbloqueamos la pegatina Hola mi ranita platanera, espero que estés mega recontra, que 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 bien chicos, aquí estamos todas las ranas plataneras Miren este, tiene cabeza de brócoli, chicos, bienvenidos a un nuevo video de Simba Hoy vamos a estar consiguiendo todas las tijeras para desbloquear la pegatina secreta chicos Así que, no te despegues de este video, y recuerda que tenemos una meta de 1500 likes para el próximo video Y también recuerda que si quieres ser una ranita platanera oficial, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones, chicos Chicos, miren, aquí está una chica que se llama Nala Oye, tú no eres Nala, bueno, sí eres Nala, porque te llamas Nala Te pareces a mi Nalita, chicos, aquí hay una que se llama Simba, Gato XD, Luigi Y chicos, vean lo que tengo aquí arriba de mi casa, ¿qué será esto? Arriba de mi casa tengo una alita con un signo de oro No sé qué será eso, chicos Los amo, mis ranitas plataneras A ver, chicos, vamos a empezar a buscar de una vez esto Las tijeras, porque vean esto Yo les muestro acá Les muestro acá Ok, dice por acá, dice algo en las tijeras A ver, coleccionables y logros Encuentra pequeñas tijeras en el universo y dale me gusta Haz las fotos de otros ciudadanos para desbloquear pegatinas Ok, son 20, chicos, vamos a ver cuántas, 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 cuántas nos hacen falta, chicos Aquí detrás hay una Vamos a buscarla, vamos a buscarla Ok, chicos, nos hacen falta 11, chicos, 11 Vamos a ver si conseguimos todas 11 Ustedes me van a ayudar a conseguirlas Así que, aquí hay otra atrás del árbol Y atrás de esa casa hay otra Ok, nos faltan 10, chicos Nos faltan 10, no puedo creerlo Ranitas plataneras Los administradores nos dijeron Que teníamos que enviar una fecha Y nuestro nuevo look para antes del 13 de agosto Para ver si podemos optar Para salir en las nuevas En las En las En las páginas oficiales de PKXD Espero contar con su apoyo A ver, ¿quieren que haga fiesta? ¿Quieren que haga pachanga, chicos? Déjenme saber en los comentarios ¿Quién? Dice yo ¿Quién quiere una fiesta? ¿Una pachanga? ¡Woohoo! Chicos, aquí hay demasiadas tijeras A ver, vamos a ver si la conseguimos todas A ver, para desbloquear la pegatina secreta Ok, vamos a ver si podemos subirnos a esta casa Ok, vamos, vamos Si nos podemos subir Vamos a ver, vamos a ver si podemos saltar el parkour ¡Dios mío santo! ¿Pero qué parkour soy, chicos? Nos faltan 6 Nos faltan 6, chicos Así que Ok, vamos a ver Aquí hay otra Arriba de ese árbol hay otra Dios mío, hay demasiadas A ver, nos faltan 5, chicos Nos faltan 5 Vamos a ver Ok, aquí hay otra Vamos a ver si podemos subir Vamos a ver si podemos subir a este árbol Ok Si tocamos este árbol, ¿qué pasa? No sé qué pasa si tocamos este árbol A ver No pasa nada, chicos Vamos a ver Nos subimos acá Y podemos subirnos acá Ok, vamos a ver El super parkour, chicos La ranita platanera ¡Salta como rana! Ok, creo que vamos a tener que necesitar bebidas Así que Yo creo que no, chicos Yo creo que sí puedo Vamos a ver 1, 2, 3 Uy, uy, uy Una más Un intento más Un intento más Vamos a ver si podemos Ok ¡Y sí, chicos! Vamos a ver si podemos subir acá ¡No! Me caí, no puede ser ¡Oh, Dios mío santo! Vamos, vamos Vamos que sí podemos Vamos que sí podemos Ok Dios mío, pero ¿por qué no salta? Rana, rana Salta como rana Rana, rana, rana Ok, perfecto, perfecto Vamos a subir Dios mío, pero esta mujer pudo Nada la pudo Muy bien, nanita Muy bien Me manda corazoncitos la nanita Ok Dios mío, subimos, subimos Y nos faltan, a ver Nos faltan 4 A ver Yo creo que estas serán las más difíciles Las últimas 4 Así que bueno, vamos a ver Vamos a ver si conseguimos por acá Por el universo Creo que por acá no hay Vamos a ir a la parte de Donde está la plaza central Ok, chicos Si ustedes ven alguna me avisa Porque yo estoy medio ciego Ok Vamos a ver Ok Vamos a ir atrás de acá De la soda Dios mío, santo Estoy nervioso, chicos Ay, chicos Le gusta mi nuevo outfit De pizza Aunque voy a hacer otro video En donde voy a elegir Mi nuevo look oficial Para la fiesta Y le voy a decir La fecha de la fiesta Y también Voy a decirles otras cosas Una sorpresa Vean, chicos Aquí hay otra Aquí hay otra Ok, vamos a ver Vamos a ver Ok, vamos a ver si podemos subir Ok, tenemos que subir acá Ok, lo subimos un poco por acá A la punta de la silla Y saltamos Y chicos Nos faltan tres Nos faltan tres A ver Ahí hay Dios mío Ahí hay dos Hay que tomar bebida Hay que tomar bebida Vamos a ver si la podemos alcanzar Uy, chicos Yo creo que sí vamos a desbloquear La pegatina secreta No puedo creerlo, chicos Gracias por acompañarme En todo este video Ustedes, Raritas Plataneras Son los mejores del mundo mundial Del universo universal Chicos, vamos a saltar Ok, saltamos Como ranas Muy bien Ok, nos faltan dos Una Y Vean esta belleza Vean esta belleza Aquí está la última, chicos Y la vamos a conseguir La número 20 Vamos Aquí está Y la agarramos Mis ranitas Vamos a ver ¿Desbloqueamos megatinas o no? A ver ¿Eh? ¿Desbloqueamos megatinas? Yo creo que sí Ah, tenemos que darle me gusta A las fotos Vamos a ver ¿Quién se ha tomado fotos con nosotros En Joini? Ok Camila se tomó una foto En nuestra casa Aquí tomaron una foto También a Simba Aquí tomaron una foto En la casa Aquí a este chico Que se llama Vladimir También Aquí Aquí está Nandita Que se tomó una foto En mi casa Admin también se tomó Una foto en mi casa El Gato Pro XD También Aquí estoy yo todo Papachongo Aquí está Admin Que se tomó una foto Con nosotros Aquí está Gato Prox Muy bien, muy bien Estas son las personas Que tenemos cerca Muy bien Aquí Julia También se tomó una foto Con nosotros Ok, ya hemos dado Muchas veces Me gusta, chicos Así que bueno Vamos a ver si desbloqueamos pegatinas Chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ¿Qué necesitamos para desbloquear las pegatinas? Vamos a leer Vamos a leer Juega todos los Juega con todos los objetos De la peluquería Ya jugamos con uno Hay que comprarnos todos los objetos Chicos Y como este video Está recibiendo tanto amor Y el video del cofre escondido Está recibiendo tanto amor Quiero informarles Que vamos a hacer Un Mega Recontra Sorteo Sí, chicos Vamos a hacer un sorteo Donde vamos a sortear esto Vean Vamos a sortear Algunos de los paquetes A ver ¿Dónde están? Aquí están Algunos de los paquetes De El juego Chicos Podemos sortear Díganme ¿Qué le gustaría que sorteáramos? El sorteo va porque va Pero ustedes van a decidir Que vamos a sortear Un paquete de estos O el paquete de 200 gemas Yo creo que el de 200 gemas Está mejor Ok, vamos a comprarnos Yo me voy a comprar todo Chicos Me voy a comprar todos Miren estos zapatos Está increíble Este bolso Yo creo que ya lo tenía Este traje está todo fachero Y voy a comprarme este Para regalárselo a Analita Chicos Ok, miren este bolso Está súper papachongo Chicos Está súper papachongo Ok, perfecto Ok Vamos a sortear Uno de esos paquetes Así que bueno Vamos Ustedes me dicen ¿Qué paquete le gustaría Que sorteáramos? Bueno chicos A partir de este video Vamos a hacer Retos para que puedas participar En el sorteo El gran sorteo Que va a ser El día de la fiesta Que todavía no lo sé En el próximo video Voy a decirle la fecha De la fiesta Donde voy a hacer El mega sorteo Chicos Y vas a poder ganarte Gemas para comprarte El nuevo paquete Y la primera cosa Que tenemos que hacer En este video Es ir al último video De Analita Y colocar esto Ok chicos Se van al último video De Nala Y van a dejar Un comentario Que va a decir Analita bonita Chicos Esta es la palabra Secreta de este video Así que si quieres participar Para ganar el sorteo Ya sabes lo que tienes que hacer Ok Vamos a comprar Los cosos Vamos a comprar los cosos Aquí Vamos a comprar Vamos a ver Hola Davidcito Una fotito Ok chicos Vamos Tenemos que comprar todos Y jugar con ellos Ok Vamos a comprarnos todos Ya tenemos el peine Compramos este A ver Que más compramos Compramos A ver El espejito espejito Quien es el más bonito Simba Es el gordito Ok Compramos este cepillo De cabello Tenemos que comprar todo chicos Compramos el tinte De rosa neón Ok Será para pintarnos Por un momento No lo sabemos Tinta de rosa neón Ya Ya no lo compramos chicos ¿Cuántas veces va a salir? Ah Yo creo que es infinito chicos Ok Perfecto Compramos también El tinte de verde neón Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Ok Tenemos ahora el tinte ¿Qué pasa con el tinte? Oh chicos Con el tinte Con el tinte podemos hacerlo Ok Ya tenemos Vamos a jugar con el peine Vamos a ver que hace el peine Vamos a ver que hace el peine chicos Ok chicos El peine hace lo siguiente Vamos a ver El peine Bien este papachogo Como se peina Dios mio santo A ver Vamos a ver Otra cosa que compramos Espejito Vamos a ver Espejito espejito ¿Quién es el más bonito? Soy yo Y mis ranitas plataneras Son los más bellos Y más guapos De todo el universo A ver Otra cosa Vamos a comprar otra cosa Vamos a usar A ver Este peine Vamos a ver Como nos Dios mio Como nos peinamos Todos Nos peinamos Vamos a ver Las pegatinas Ok Nos falta jugar Con dos cosas A ver Nos falta jugar Con dos cosas ¿Qué serán? ¿Serán los otros tintes? No sabemos Vamos a ver Ok Ya hicimos el de verde Vamos a ver con este Ok Vamos a ver Si con los tintes Nos hace falta A ver Si chicos Nos falta uno Nos falta un tinte Vamos a abrir el otro tinte ¿Que cuál será? ¿Será este? ¿Será este chicos? Yo no sé Yo creo que si A ver A ver A ver A ver Si yo creo que si chicos Vamos a ponernos este tinte Y Chicos Estilista de lujo Somos estilista de lujo Desbloqueamos la pegatina Así que bueno Vamos a ver Perfecto chicos Ya somos estilista de lujo ¿Y esto qué es? Juega con todos los objetos De la secundaria cohete Eso yo creo que es chicos De la actualización pasada chicos Miren este cabello chicos Aquí hay un cabello super papachongo Parece Johnny Bravo Véanlo aquí El de Brian Miren ese pelo Parece todo chentero Me encanta chicos Y bueno mis ranitas plataneras Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y recuerden dejarse su like Pegarse su like chicos Y también recuerden que la palabra secreta Es Nalita Bonita Y tienen que dejarlo En el último video En los comentarios De mi video Y en los comentarios del video De Nalita El último que subió Así que bueno chicos Ya saben para participar en el sorteo Y chicos Ahora si Chaito chaito Dijo Monchito ¡Bien! 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 Gracias.